¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un plan puede estar acá Igual que bien Grandes chicos Ya se recuperan Manos de bravo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajusta! ¡Mira! ¡Una fuerza más! ¡Un esfuerzo más! ¡Ey! ¡No! ¡No te puede ganar! ¡Atrás! ¡Último esfuerzo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Como el trato de segundos, amigo! ¡Calga! ¡Colido, amigo! ¡Pesamos! ¡Un esfuerzo más! ¡Pesamos! ¡Un esfuerzo! ¡Siga, no! ¡Señor! 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 ¡Uno! ¡Arriba! ¡Colido! ¡Dite ahí! ¡Va la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero abajo! ¡Señor! ¡Dos! ¡Acento! ¡Señor! ¡Curve! ¡Señor! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Siga, no! ¡Señor! ¡A wabira! ¡Señor! 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 ¡Dite ahí! ¡Está la vuelta! ¡Señor! ¡илось! ¡Gracias!